El Parlamento de Cataluña realizará el próximo lunes 9 de octubre la sesión ordinaria excepcional en la que se debatirán los resultados del referéndum del 1 de octubre y que podría aprobar la declaración de independencia. Los grupos mayoritarios en la Cámara Catalana juntos por el CIE Anticapitalistas de la CUP, que suman 72 de los 135 escaños, presentaron este miércoles la propuesta para convocar el 9 de octubre el pleno donde se procedería aprobar la secesión. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, anunció tras la votación del domingo que pondría a disposición del Parlamento los resultados para proceder conforme a la ley del referéndum. La ley, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional pero que el gobierno catalán respeta como vigente, precisa que en caso de que los resultados fueran favorables a la secesión, a partir de 48 horas después el Parlamento podría declarar la independencia. Puigdemont reiteró la víspera a la cadena de televisión CNN que la independencia se declarará en cuestión de unos días, una vez hechos oficiales los resultados de la votación, en la que sufragaron 2.662.424 catalanes, de los que 2.020.144 dieron el sí a la independencia. El referéndum fue rechazado desde el momento de la convocatoria por el gobierno español, que impugnó su organización y el Tribunal Constitucional lo declaró anticonstitucional, mientras la Fiscalía ordenó actuaciones policiales para frenarlo al considerarlo ilegal. Notimex.